Bueno, pues la última intervención de este segundo panel sobre huecos va a ser sobre eficiencia energética y calidad del aire interior. Pablo Maroto de Nauz es el ponente. Cuando quieras. Pablo, yo creo que tu intervención está un poco a caballo entre este panel y el anterior, por eso te pusimos el último. No sabíamos muy bien dónde clasificarlo. Cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos, tanto a los que hay aquí presencialmente como a los que están en streaming. Y agradecer al Instituto Eduardo Torroja que haya contado con nosotros. Realmente me he colado aquí un poco en el panel este de ventanas. No voy a hablar de ventanas porque Nauz no fabrica ventanas. Nauz, concretamente, para presentarla un poco, somos fabricantes de materiales para la construcción, de materiales en seco, de placa de yosolaminado. Pero dentro del grupo Nauz existen muchísimas empresas de aislamientos, de granas minerales, EPS, etc. Bien, yo la presentación la voy a enfocar a lo que es el tema de medidas pasivas en la envolvente. Y también hablaré un poco, un apunte a lo que es la calidad del aire interior, básicamente, porque todas las normativas están muy enfocadas al tema de la eficiencia energética para conseguir estos objetivos de 2020-2020, pero cada vez hacemos los edificios más estancos y, por lo tanto, el aire que respiramos en el interior de los recintos, pues también hay que cuidarlo un poco. Bien, de esto entiendo que ya os han hablado. Básicamente, es para situar un poco las estrategias, etc. Las estrategias para el 2050, pues es reducir el 50% de los gastos de efectos invernaderos respecto al año 90, una ruta 2020 y una regulación directiva 2010-31 de la Comunidad Europea. Básicamente, he utilizado esta diapositiva para hacer una reflexión, que muchas veces hablamos de eficiencia energética y quizás lo confundimos un poco a lo que es el confort térmico, es decir, si hacemos un edificio eficiente, directamente existe un confort térmico dentro del recinto. Esto hay que cuidarlo un poco porque cuando hacemos una serie de actuaciones, sobre todo en tema de rehabilitación, cuando actuamos por el interior o por el exterior, pues se pueden crear diferencias de temperaturas superficiales respecto a la temperatura operativa del aire y crear una serie de convección del aire y crear un cierto disconfort. También me sirve como base para explicar esta otra imagen, que quizás resulta bastante sencillo actuar previamente o primeramente sobre las acciones, medidas activas, el tema de climatización, sin antes reducir o intentar reducir lo que es la demanda energética. Y con esto, muchas veces, lo que hacemos es sobredimensionar estas instalaciones cuando, si actuamos primero sobre esta demanda, sobre las medidas pasivas, pues podríamos optimizar todas estas instalaciones. Y esta última imagen, pues bueno, es una reflexión de, bueno, lo pongo así en interrogante, estamos trabajando. Es decir, si ponemos en una balanza, por un lado, lo que son la regulación normativa y las ayudas para el tema de generar esta rehabilitación de los edificios y, por otro lado, las acciones que se hacen, pues bueno, a ver cómo esto está equilibrado hoy en día. Bien, ¿cómo se comporta un edificio? Pues básicamente cuando hablamos de pérdidas o ganancias de energía en un edificio, aquí no he puesto números porque, claro, depende un poco de la biografía que estemos leyendo, pues estos números van a bailar bastante. Básicamente, en un edificio, pues se va, por regla general, por toda la envolvente, ya sean cubiertas, suelos, ventanas, como se ha hablado antes, renovación del aire y existe un punto importante que son los puentes térmicos. Los puentes térmicos hay biografías que hablan que por ahí podemos tener unas pérdidas o ganancias de un 5%, pero realmente depende mucho del edificio, incluso podríamos tener unas pérdidas muy superiores al 15%. De hecho, cuando hablamos de puentes térmicos siempre nos fijamos en lo que son los puentes térmicos lineales, pero también hay que tener en cuenta cuando acometemos medidas pasivas de, pues bueno, sistemas SATES o otras usadas por el interior, etc. Estos sistemas, si no se cuidan mucho a la hora de instalar, existen una serie de fijaciones, porque todos los sistemas al final pueden llegar a tener estas fijaciones. Esto también provoca unos puentes térmicos propios del propio sistema y que muchas veces pueden ser por encima de más de un 20%. Podemos hablar de un sistema SATES o un aislamiento totalmente continuo, pero ya el ETAC-003 ya te habla de, ojo, con las fijaciones, cómo son y de qué manera están puestas. Porque podemos tener unas pérdidas de eficiencia o de transmitencia por estas fijaciones. Lo que sí que es importante es que ese aislamiento sea totalmente continuo por toda la envolvente. Pero ¿qué es la envolvente? Porque si hablamos siempre de que la envolvente es la fachada o la cubierta o el suelo, pues quizás podemos estar un poco cojos, porque también podríamos interpretar la envolvente todo lo que es el interior de ese recinto, porque también puede haber unas fugas de calor a través de los vecinos. Y cuando queremos obtener una buena eficiencia energética dentro o reducir bien la demanda dentro de un recinto, no solamente tenemos que cuidar lo que es la envolvente, sino también por el interior del recinto también hay que cuidarlo. Porque básicamente puede ser que nuestro vecino tenga alquilado el piso y estemos calefactando este recinto contiguo. Y también puede ser en un edificio de servicio, como por ejemplo un hotel, que las salas no estén habitadas, o sea, no sean necesarias, o sea, las salas por ejemplo de convenciones en una reunión, no existe una reunión, y las salas contiguas estén calefactando esos recintos. Pues hay que vigilar todo lo que es el perímetro de este recinto. Cuando hablamos de la envolvente, de aislar térmicamente los cerramientos, tenemos que buscar cuál es el aislamiento óptimo para conseguir la mayor eficiencia coste de aislamiento. Si vemos, por ejemplo, los cerramientos de los años 60, pues estamos por encima de transmitancias térmicas de 2,5, cuando en el año 79, pues más o menos estamos alrededor de 1,20 y así progresivamente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los 2, 3 o 4 centímetros primeros de aislamiento que colocamos en lo que es la envolvente son los centímetros más eficientes que hay, que estaríamos en esta parte de aquí. A medida que vamos ampliando o consiguiendo mejores transmitancias térmicas, como por ejemplo es el Passive House, pues estos centímetros de más que colocamos aislamiento, pues cuesta mucho reducir esa transmitancia térmica. Esto lo digo básicamente porque cuando intentamos, de cara a los edificios de energía casi nula, donde nos van a exigir unas transmitancias térmicas bastante reducidas en la envolvente y que vamos a tener que pensar un poco cómo conseguirlo, pues intentamos buscar soluciones de aislamientos mucho más eficientes, soluciones de desagarramiento mucho más ligeros y que no ocupen relativamente mucho espacio. Aquí tenéis un poco lo que sería esta curva de coste-eficiencia del aislamiento. Llegará a un punto en el cual ese aislamiento de más que coloquemos no sería tan eficiente. No digo que no sea necesario, pero que la eficiencia empiece a bajar. Bien, dentro de las medidas pasivas, pues bueno, como ya sabéis, existen medidas por el exterior, dentro de la insufla de aislamiento por la cámara o por el interior. Cuando hablamos del interior, pues bueno, existen diferentes soluciones como traduzados interiores con aislamiento, con estructura metálica o directamente, suelos flotantes o techos suspendidos. Cuando hablamos de rehabilitación por el exterior, pues ya conocéis los sistemas SATE con diferentes tipos de aislamiento. Luego existiría el sistema aquí arriba de fachadas ventiladas, moduladas, y luego en el centro pongo un sistema de fachada continua que podría ser ventilada o estanca. El hecho de elegir un sistema u otro, pues dependerá mucho del tipo de edificio y lo que queramos conseguir, tanto de aislamiento térmico, acústico, resistencia mecánica, etc. El sistema de fachada continua, de fachada ventilada o estanca continua, se realiza con sistemas como el que veis aquí de placa de cemento, placa cementicia. Con este sistema de placa se pueden llegar a realizar tanto cerramientos completos, sin ningún tipo de sistema tradicional, o, como veis aquí a vuestra derecha, sistemas de fachada ventilada para rehabilitar, o incluso también podría ser de obra nueva. Lo importante en el sistema de rehabilitación de fachada continua con placa de cemento es la opción de poder realizar una fachada tanto estanca como ventilada. Es decir, podemos tener un cerramiento totalmente continuo y abrir en la parte superior e inferior y poder ventilar esta cámara de aire. La gran diferencia que hay, bueno, básicamente es que si partimos de un muro base y acometemos una rehabilitación con este tipo de fachada, claro, en lo que es régimen estacionario, es decir, hacer un cálculo de lo que es la propia fachada con un cerramiento ventilado o estanco, en régimen estacionario prácticamente no hay gran diferencia. Donde sí que existe una diferencia es en el régimen dinámico, cuando empezamos a tener en cuenta la refrigeración de la cámara por esta ventilación que hay en la propia cámara, etc. Y otra diferencia importante es a nivel de aislamiento acústico. El tema de aislamiento acústico, evidentemente, si hablamos de una fachada ventilada, pues acústicamente no funciona tan bien como si esta fachada continua esté cerrada. O sea, existe esta diferencia. Esto básicamente lo explico porque muchas veces cuando acometemos una solución en un edificio y decimos, bueno, pues realizamos un edificio con fachada ventilada, tenemos que acometer todo lo que es las cuatro caras del edificio con la misma solución. Bueno, pues existen soluciones en las cuales, dependiendo si es fachada norte, podemos hacer una fachada estanca y si es fachada sur, pues hacerla ventilada. Luego existen otros tipos de cerramiento con el enfoque de edificios de energía casi nula, que son cerramientos ligeros como el que veis aquí, en el cual se puede incorporar un sistema SATE, con el que conseguimos un peso máximo de unos 72 kilos por metro cuadrado, un aislamiento acústico de 50 decibelios, y con un espesor de 27 centímetros conseguimos una transmitancia térmica de 15 milivatios por metro cuadrado o grado Kelvin. Eso es a lo que me refería al principio, es decir, las normativas nos están un poco obligando a desarrollar nuevos sistemas para conseguir estas prestaciones sin ocupar demasiado espacio y sin incrementar el peso de lo que es la solución. Con esta solución, evidentemente, se rompen todos los puentes térmicos, es muy importante, y para hablar de la diferencia entre aislar por el exterior y por el interior, pues bueno, si aislamos por el exterior, partiendo de un cerramiento base como el que tenéis aquí, con una transmitancia térmica de 1,15 vatios, el puente térmico lineal es de alrededor de 0,20 vatios. Si empezamos a ir incorporando aislamiento por el exterior, vemos como la transmitancia térmica empieza a reducirse, optimizarse, y el puente térmico pues también empieza a minimizarse hasta prácticamente no existir. En el momento de que esta solución la hacemos por el interior, vemos que la transmitancia térmica es, de la parte opaca, es la misma, con el mismo espesor de aislamiento, pero sin embargo, el puente térmico, en vez de reducirlo, lo estamos empeorando. ¿Y esto por qué? Básicamente porque el flujo de calor siempre va por el camino más fácil. Y lo que estamos haciendo cuando aislamos por el interior, sin corregir estos puentes térmicos, es que ese flujo de calor vaya justo por el camino más sencillo que son estos puentes térmicos. Es decir, el flujo de calor lo estamos incrementando por ese punto. Básicamente lo digo porque es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a rehabilitar por el interior. Esto no quiere decir que el cerramiento global no lo estemos mejorando. Evidentemente lo estamos mejorando, pero ojo con estos puentes térmicos. Cuando acometemos esta rehabilitación o obra nueva, sobre todo en tema de rehabilitación, no tenemos que pensar únicamente que cuando rehabilitamos energéticamente estamos mejorando la eficiencia energética del edificio. También estamos mejorando otros valores añadidos, como por el tema, por ejemplo, acústico, el confort térmico, el control de humedad también, la iluminación, el acondicionamiento acústico y finalmente lo que es la calidad del aire interior, dependiendo del tipo de materiales que vayamos a colocar en una rehabilitación. Es decir, que cuando estamos vendiendo de alguna manera eficiencia energética, en ese edificio donde tiene ese problema, seguramente tendrá un problema acústico. Entonces tenemos que ir con todos los valores añadidos que podemos tener. Bien, en el tema de calidad del aire interior, aquí os pongo cuatro cifras bastante interesantes. El 80% es lo que dice la OMS, es el tiempo que permanecemos en recintos cerrados. De 10 a 100 veces es lo que se dice, de que el aire interior está entre 10 y 100 veces más contaminado que el aire exterior. Eso es muy importante de tener en cuenta. El 80% de los compuestos volátiles orgánicos que se encuentran dentro de un recinto tienen problemas, pueden afectar a la salud por temas de irritaciones, dolores de garganta, etc. Y el 25% de esos compuestos volátiles pueden ser un problema para la salud grave, llegar a ser cancerígenos. Y esto no lo digo yo, sino que existen muchas normativas europeas que lo dicen, o por lo menos lo comentan. El tema de la contaminación del aire interior, aquí tenéis una pequeña tabla de dónde proceden estos contaminantes. Si hablamos del interior de un edificio, todos los materiales que se colocan en el interior de un edificio pueden emitir compuestos volátiles orgánicos. Existen normativas que de alguna manera ya lo regulan en otros países, como por ejemplo en Francia. En Francia, cuando se utilizan materiales para el interior de un edificio, tienen que estar etiquetados con esta etiqueta que tenéis aquí a vuestra izquierda. Parece que sea deficiencia energética, pero realmente lo que indica es la cantidad de compuestos volátiles que puedan llegar a emitir, tanto formaldehidos, acetaldehidos, bencenos, etc. Esto es obligatorio en Francia. Aquí en España todavía no es para estos materiales obligatorio. Luego en Alemania también existe otra normativa, enfocada mucho al tema de suelos, pero existe un proyecto de norma europea donde se va a regular esto. Se va a regular el tema de lo que son las emisiones de los propios materiales de construcción. Y luego llegará a una normativa donde se tendrá que controlar lo que es la concentración de estos compuestos volátiles dentro de un recinto, sobre todo en temas de colegios o residencias, como en Francia, que se ha derogado un poco esta normativa, pero no tardará mucho en salir. Y bien, aquí tenéis diferentes etiquetas. La plus, luego existen sellos voluntarios, como el IBR, el de Indoor Climate Label, la Excel, etc. Y luego ya existen materiales que de alguna manera purifican el aire interior de los recintos, con una serie de aditivos o minerales, que lo que hacen es mejorar las concentraciones de diferentes compuestos volátiles. Sobre todo el tema del formaldehido, que es un compuesto que es el que más abunda dentro de los recintos. Y esto tarde o temprano nos va a llegar aquí a España. Bien, y con esto, pues, os doy las gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta ponencia a caballo entre... No es ventilación, no son infiltraciones, no es...